Pulsa el campo de texto y aparecerá un teclado en tu pantalla. Escribir en el teclado es muy sencillo. Puedes pasar de letras a números simplemente pulsando el botón de números. Pulsa de nuevo y volverás al teclado normal. Para ocultar el teclado solo toca la flecha hacia abajo. ¿Preparado para conectar un teclado por Bluetooth? Ve a la bandeja de aplicaciones y entra en Ajustes. Dentro de redes inalámbricas pulsa el Bluetooth para activarlo. Entra en Ajustes de Bluetooth. Pulsa Buscar dispositivos cercanos y selecciona tu teclado Bluetooth. Si al seleccionarlos te pide contraseña, solo pulsa 4 ceros. Ya puedes empezar a teclear. Podrás llevar tu puesto de trabajo donde quieras.